Aficie 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 es una palabra que utilizamos cuando alguien está locamente enamorado de otra persona, ya sea hombre o mujer. Por ejemplo estoy hablando, conversando con un amigo pero a ese amigo siempre le estoy hablando de mi novia que la conocí, que estoy enamorado pero el amigo me dice, loco y cuál es tu Aficie, ya deja de hablarme de esa mujer. Para suscribirte dale click aquí y podrás encontrar un gran contenido muy importante que te podrá ayudar a aprender palabras nuevas dominicanas y puedas disfrutar con todo el contenido que te estamos mostrando